Las chicas de mi clase ya no van a la piscina porque dicen que han visto una polla submarina. Bada, bado, bado, bado. Dime. Mariano, Mariano, dice que no trabajo, que le pregunten a Carolina cuando la tengo abajo. Bada, bado, 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 bado. Cuando yo era pequeñito me gustaban las galletas, pero ahora que soy grande me gustan las tetas. Bada, bado, 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 bado. Cuando yo era pequeñito me tiraba a la piscina y ahora que soy grande me tiro a la vecina. Never, never sus miedos. Hola, Amiri. No. De mi clase ya no van a la montaña porque dicen que han visto una polla subterránea. Bada, bado, 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 bado. De mi clase ya no van al hospital porque dicen que han visto a Juan Demonio haciéndose una paja bestial. Bada, bado, 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 bado. ¿Janta conmigo, vale, Carolina? A ver, dele. Las chicas de mi clase ya no van al hospital porque dicen que han visto una polla con delantal. Cuando yo era pequeñito Bebía leche de un bote Y ahora que soy grande Me la saco del cipote Las chicas de mi clase Saben una cosa cierta El hijo de puta de Mariano Nunca se despierta Una canción que le canto Mariano te voy a decir una cosa Y te la voy a decir con prisa Deja ya los putos sobres del FIFA Carolina está esperando a que yo sea grande Para venir y comerme todo el grande Bebía leche de un bote Mariano te voy a decir